Los soportales del Ayuntamiento de la Capital han acogido esta mañana varias partidas simultáneas de ajedrez. La subcampeona de España en categoría sub-12 Sara Elanmari ha sido la verdadera protagonista. A medida que la gente vaya perdiendo o ganándole, que también es posible, se va rotando para que ya tenemos una lista de espera, que la gente se vaya renovando el ambiente. Ha jugado muy bien, es una jugadora que tiene una progresión muy buena aquí en Albacete, en Castilla-La Mancha y a nivel de España también. Gente de todas las edades se han acercado para disputar estas partidas en lo que ha sido una curiosa e innovadora iniciativa. Esta es del Ayuntamiento y desde la Federación de Ajedrez, fue una propuesta que le hicimos al Ayuntamiento y la verdad que la acogieron con mucho gusto y a nosotros nos encanta estar acá también. Es un lugar precioso, privilegiado y nos da mucha visibilidad también. Estamos muy contentos por eso y por compartir. La gente está con muchas ganas de participar y de jugar. A los amantes de este juego les apasiona este tipo de partidas e incluso había lista de espera esta mañana ya que no podía haber más de 20 disputándose a la vez. Realmente no, lo he hecho en mi país Cuba y realmente me he dedicado a esto desde niño también, desde los 5 años juego al ajedrez también. Utilizo también la aplicación chess.com, que no me pagan por darle publicidad, pero realmente es una aplicación tremenda donde puedes jugar online con otros jugadores del mundo y realmente puedes ir viendo tu vuelo y tu fuerza de juego ir subiendo y mejorándola a través de esta aplicación. La semana pasada Albacete fue epicentro del ajedrez nacional y hoy se vuelve a posicionar en buen lugar con estas partidas que también se llevarán a cabo en el día de mañana.